Cosas que odio que me pasen en la escuela. Muchas veces yo estaba todo tranquilo, en el recreo, comiendo papas fritas. Y llegaban todos mis compañeros en plan... ¿Me das una? ¿Me das una? ¿Me das una? ¿Me das una? ¿Quieren dejarme comer en paz? Y a ver, llegaba el primero y le compartía. Llegaba el segundo y también le compartía. Al tercero también, pero solo porque me daba pena. Pero luego llegan como 15 alumnos a pedirme y yo estaba en plan... ¡Déjeme comer en paz! Porque si no esta manada de hambrientos me iban a dejar con el paquete vacío. Y lo peor de todo es que luego se hacían los ofendidos en plan... ¡Ay, pero es que a él le da y a mí no! ¿Y acaso yo me tengo que morir de hambre solo por alimentarlos a ustedes? Aquí cada quien se come lo que tiene. ¿No trajiste nada? Pues lo siento, pero ya te fregaste.